Viene Aldemar ahora, se mete sobre la parte central, David Santiago está saliendo Aldemar ahora sobre la parte izquierda Contreras está lanzando un contraataque en este momento, que carrerones que están pegando en este instante Se está viniendo con todo desde atrás, para buscar Rodrigo Contreras, Contreras contraatacando en este momento Contreras y Reyes por la etapa, Contreras, Contreras, Reyes, Reyes, Contreras está rematando en forma brillante Haciendo el 1-2 en este instante, señoras y señores, Aldemar Reyes Y estoy muy contento, la verdad, muy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho, muy orgulloso de mi equipo Y bueno, agradecido con Dios Está llegando, qué sensacional remate en este momento, Edgar Pinzón viene por él, Aldemar que viva hacia atrás Aprieta el torneo de la parte baja del Manillán, va a terminar, va a ganar Aldemar Reyes, nuevo líder, nuevo líder Aldemar Reyes Casi con RSM, Fuego de Trindades Tres, 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 Tres